Señoras y señores, hoy en TV News vamos a informarles en directo de un hecho que cambiará nuestras vidas. Acontecimientos como este solo ocurren cada cierto número de años. Y es más, de los millones de periodistas que hay en el mundo, tan solo uno tendrá el honor y el deber de contarlo en primicia para la humanidad entera. Yo, bueno, y todo el equipo del programa. Buenas noches y bienvenidos a Blog Show. Bienvenidos y gracias por dejarnos entrar en sus casas. Un poco exagerada la presentación, ¿no te parece, compañero? Familia, bienvenidos a Cine para Todos. Hoy nos vamos de campamento sin navaja multiusos y sin movernos de casa. A un campamento Disney, lleno de naturaleza, humor, aventuras y emociones. Con Follow Me Boy. Ese hombre es Freck McMurray, un actor capaz de hacer desde un tipo duro hasta un divertido sabio despistado. Desde el drama hasta la comedia, como veremos. Invitaremos a las estrellas más importantes, a los actores del momento, los músicos de ayer y de hoy. Y si no vienen, nos los bajaremos de internet. Calla, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Que no, que aquí no nos bajamos nada de internet. ¿Cómo que no? Si anoche nos estuvimos bajando la peli esta de Zelda 211. Que no, que no. Hawaii 5-0 Desde entonces ha trabajado en TV, movies y series de todo tipo. Desde el equipo A a urgencias, pero sobre todo en Kung Fu. Un hombre que ha logrado todo en su profesión. Sí. Según las revistas de sociedad, el hombre más sexy del mundo. Pero todos sabemos que es el segundo. Bueno, el tercero. Sí. Con todos ustedes, George Clooney. ¡Vaya! ¡Vaya, George! 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 No, no, ya no ha pasado nada. Voy a ver. No, no, no. ¡George! ¿Quién? ¿Habrá algún responsable? ¡George, ¿you're okay? ¡Todo está bien! ¡George! ¿You're okay? Oh, sí. Dice que se encuentra muy bien. ¡Oh, qué se tiene que ir! ¡Oh! ¡Vaya, George! ¡Vaya, George! ¡Vaya, George! ¡Vaya, George! ¡Vaya, George! Bueno, ya sabemos cómo son estas estrellas de Hollywood. Sí. Yo creo que es mejor que pasemos a mesa. ¿Verdad? Sí, vámonos a mesa. ¡Venga, chicos! Tenemos con nosotros a Bartolomé tras las casas. ¿No es así? Es casi. Es casi tras las casas. Tras las cosas de las casas. Bartolomé tras las cosas de las casas. Casi tras las cosas de las casas. Perdón, pero no me entero. Mire, me llamo Bartolomé. Es casi tras las cosas de las casas. ¡Punto! Usted fue el primer sociólogo. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Porque realmente no va a haber atracos en el futuro. Porque el sistema de pago va a ser diferente. Y si no vean esta noticia, el dedo servirá como tarjeta de crédito. ¡Aleluya! 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 ¡No! Hola, familia. Bienvenidos un día más a nuestro clásico familiar... Y gratuito. Cine para todos. Hoy viviremos aventuras en la gran ciudad. Por cierto, el guión de Gremlins pretendía ser una sátira oscura del clasiquísimo ¡Qué bello es vivir de Fran Capra! ¡Cariño escogido a los niños! ¡Cariño escogido a los niños! ¡Ensalada de gemelas! Una ensalada hecha a base de buenas actrices. ¡Ahí va ese bólido! Tres hombres y un... ¿Bebé? Tú a Boston y yo a California. No, tú a Boston y yo a California. No, a California voy yo. Y tú te vas a Boston. Venga, en marcha. ¡Infierno en el Pacífico! El caso es que el presupuesto de Mary Poppins de 5 millones de dólares se fue al doble. El ambiente en el rodaje era tan bueno que Walt Disney reconoció que le aterraba la idea de suponer que todos creyeran que él sabía lo que hacía. ¿Lo ves? Siempre hay gente que está de uñas con el progreso. Fortunato Plaza no sale de su asombro. Hoy era el primer día que buscaba trabajo. Echó un único currículo y le tocó el gordo, porque a las 2 de la tarde le llamaron para trabajar. Bueno, podemos seguir, ¿no? Sí, vamos a seguir. ¡Dales! Bien, pues según publica la web noesficcion.com, una mujer fue detenida por no devolver unas películas al videoclub. ¿Cómo? Lo curioso de esta noticia es que fue en 1998. Se llama Elizabeth M. Waze y ha sido detenida por no haber devuelto tres cintas de vídeo que alquiló en el año 1998 en Iowa, Estados Unidos. Pero, ¿y si la detuvieron por eso? ¿Cuál sería el recargo por retraso en el videoclub? No sé, ¿a mí qué me cuentas? ¿Si yo me las bajo de internet? ¡Cállalo! ¿Quién no ha tardado en devolver alguna vez una peliculilla en el videoclub? ¿Quién no ha devuelto un libro a un amigo? ¿Quién no ha hecho un sudoku en periódico ajeno? ¿Quién no ha subido a la torre de un campanario y ha disparado a sus vecinos? Sobre todo en Iowa, que no hay nada más que hacer. ¡Pues ya me lo han hecho dos veces! ¡Y se han quedado con 20 euros míos! ¡Pues esto, señoría! ¡Lo sabía! ¡Eras tú! No sé de qué me hablas. Sí, tú estuviste con María Jesús. ¡Explicate una petita acusación manifiesta! ¿Qué? Señoría, el fiscal es un roba novias. Y María Jesús, eres una perra. ¡Protesto, señoría! María Jesús... Pasó a nuestra reportera en I más D menos D. O sea, investigación más desarrollo con menos dinero. ¡Patricia Sánchez! Admiro a esta mujer. Admiro a todas las mujeres. Admiro a mi madre. Bien, y ahora continuamos y vamos a dar paso a nuestro colaborador más importante y esencial. Nuestro presidente, que paga nuestros sueldos si nos tiene en nómina. No, Jacobo, no, no. No es el presidente. Me refiero a nuestro segundo colaborador más esencial. La gente que después del presidente más apreciamos. ¡Las bailarinas! No, el utrio. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, nos despediremos con permiso de la autoridad. Y si la audiencia lo permite, hasta la semana que viene en Blog Show. ¡Adiós, amigos! Federico Hillers, nuestro corresponsal en Londres, le devolverá a los ingleses la eterna herida del Peñón de Gibraltar. Desvelaremos los secretos que Fasión Vega tiene en internet. Descuartizaremos las peores películas en Cine con Queso. ¡Cine con Queso! Más sketches y más humor, aquí en Blog Show. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos!